Estamos hablando de un tema fundamental para las relaciones de nuestro archipiélago con los países vecinos, como es la cooperación en el desarrollo de las energías renovables y el agua, y donde nuestras islas cuentan con un importante know-how. Y por otro lado, porque permite que multinacionales y empresas en general cooperan en África, se fijen por primera vez en Canarias, atraídas por los contenidos y ponentes del foro. Y de esta forma van a conocer nuestras infraestructuras y la capacidad que tienen las islas de convertirse en un hub de negocio y en un centro de servicio de alta calidad. Por este motivo, desde la Consejería de Economía e Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, hemos hecho un importante esfuerzo para apoyar esta quinta edición de organización de Africagua, y tanto desde el punto de vista económico como logístico, y conseguir, junto con el resto de las instituciones implicadas, que se celebre con las máximas garantías de éxito. Este apoyo del Gobierno de Canarias se va a materializar con una financiación de 50.000 euros, y al mismo tiempo, el Gobierno, a través de la empresa pública Proesca, ha trabajado en la coordinación con el resto de entidades participantes para garantizar la presencia de empresas, de entidades y organismos que operan en los principales mercados de África Occidental. De ahí hemos... de ahí hemos... ¡Gracias!